Gerardo el Tatamartino dio a conocer su convocatoria de 28 jugadores para el inicio del octagonal final de la CONCACAF, donde México se enfrentará a Jamaica, Costa Rica y Panamá el 2, 5 y 8 de septiembre próximo. La lista tiene ausencias importantes como la de Héctor Herrera, el Chucky Lozano y Eric Gutiérrez, pero está conformada con una mezcla de jugadores que disputaron la Copa Oro 2021 y 10 elementos que ganaron el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Cabe destacar que Raúl Jiménez sí fue llamado, pero hay muy pocas posibilidades de que se presente en la concentración debido a las restricciones de la Premier League de no soltar a los jugadores para las eliminatorias mundialistas a los países que tienen altos números de contagios de COVID-19. De esta forma, estos son los 28 jugadores convocados por el Tatamartino. Porteros Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, Jonathan Orozco y Rodolfo Cota. Defensas Johan Vásquez, Néstor Araujo, César Montes, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, Luis El Chaca Rodríguez, Gilberto Sepúlveda y Osvaldo Rodríguez. Medios Carlos Rodríguez, Sebastián Córdoba, Andrés Guardado, Edson Álvarez, Jonathan Dos Santos, Luis Romo, Orbelín Pineda, Roberto El Piojo Alvarado y José David El Avión Ramírez. Delanteros El Tecatito Corona, Rogelio Funes Mori, Alexis Vega, Rodolfo Pizarro, Uriel Antuna, Henry Martin y Raúl Jiménez. El Tecatito Corona, Rogelio Funes Mori, Alexis Vega, Rodolfo Pizarro, Uriel Antuna, Henry Martin y Raúl Jiménez.